Uno de los grupos más importantes del regional mexicano, que han explotado durante estos últimos años demostrando que merecen un lugar en la historia de este género. ¡Bienvenidos a Live Music! El día de hoy, la historia de Grupo Firme. Originarios de Tijuana, todo comienza con Edwin Cass y Joaquín Ruiz, quienes comenzaron su carrera musical cantando en los camiones y en pequeñas presentaciones. Incluso, Edwin no fue apoyado en su casa por esta idea de convertirse en músico, pero los dos fueron parte ya hace unos ayeres de una banda llamada Reto Cierreño, de la cual sus primeros pasos en la música no salieron muy bien y se terminaron por separar. Reto Cierreño no duró mucho tiempo, pero las ganas de ser un grupo no se quedaban ahí, así que los líderes de la agrupación anterior decidieron formar otro grupo, el cual llevó por nombre Aventados de Tijuana. Pero aquí veremos que los pollitos de colores duran más, pues Edwin se fue a otro grupo, llamado Los Cuatro de la Frontera, donde se uniría a su compinche y compadre favorito poco tiempo después. Ahí, Edwin y Joaquín permanecieron dos años y saltaron a otra agrupación llamada Fuerza Oculta, que terminaría por llamarse Grupo Fuerza. Pero pues no es muy original el nombre, ¿no? El tema es que el señor Edwin salió a las calles a preguntar qué es lo que le gustaría al pueblo escuchar, que él usaría mover los sombreros y ponerse las botas. Y pues la solución fue mantener la esencia de su música y el mensaje de fortaleza. De ahí nace el nombre, Grupo Firme. Ahora, no solo significa Fuerza o Dureza. Este nombre fue elegido particularmente para demostrar el esfuerzo y constancia de su trabajo para llegar a consolidarse. El grupo se conforma de siete integrantes, los cuales se tienen que vestir igual, que si van de gelatina de mosaico o de recorte de periódicos, ellos jalan. Sus integrantes son los siguientes, Edwin Kass, vocalista y fundador, Joaquín Ruiz, bajo y fundador, Abraham Luna, segunda voz, Christian Tellez, bajo eléctrico, Fito Rubio, batería, Dylan Camacho, acordeón y Johnny Kass, vocalista. Pero bueno, situémonos en fechas. La banda se fundó en 2014 y comenzaron a grabar covers con los cuales ganaron alguna fama local. También empezaron a destacar un poco. Sin embargo, fue hasta 2017 que lanzaron sus primeras producciones con el disco en vivo desde Culiacán. ¡Ajua! Pero no les fue muy bien que digamos. Tuvieron que seguir produciendo y a través de los años lograron una explosión mediática gracias a las redes sociales y, obviamente, canciones que puedes cantar borracho pero triste, como esta. En 2022, son de las bandas más queridas y consideradas del regional y hoy mismo se presentan en la plancha del Zócalo Capitalino en un concierto gratis. Así que alista tus cosas, llega temprano, guarda el dinero donde no te lo puedan robar y ponte a cantar a todo pulmón. Con este video ya vas un poco más enterado de quién es un grupo firme para ir a cantar. Si te gustó el video, te dejamos nuestras redes sociales y déjanos en los comentarios de qué otro artistas te gustaría saber su historia. Esto fue Live Music. Hasta la próxima.